Y la llave con tu recuerdo me ve Si está en casa de ese rey Y en su vida no pienso hablaré Y en su vida no pienso hablaré Hola, no hay piso, no hay creer, ni pares, vive en tu voz. En esta casa no va a estar, ni se va. En esta casa no va a estar, ni se va. En esta casa no va a estar, ni se va. En esta casa no va a estar, ni se va. En esta casa no va a estar, ni se va. En esta casa no va a estar. No pienso. No va a estar, ni se va. No va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. No va a estar, ni se va a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Draylee. ¡Gracias! ¡Gracias! A pausa space Ima need space Ima need space ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! Gracias a todos, porque tenemos Joaquín next, ¿verdad? So, give it up for Roncar. He's going to be setting up, and he'll be here soon. But I want to cheer you all again. Give it up for my amazing fans, all of them. Thank you. Thank you. And for Issa. Bravo!